Hola, bienvenido a Segundo Médico, el canal de confianza para entender más sobre salud y bienestar. Recuerda que si tienes dudas o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario al final del vídeo. El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo. Su sabor distintivo y su capacidad para proporcionar energía y mejorar el estado de alerta lo han convertido en una parte esencial de la rutina diaria de muchas personas. Pero ¿cuánto café es realmente seguro para consumir cada día? La cafeína, principal componente activo del café, es un estimulante que puede aumentar la alerta y reducir la percepción de esfuerzo, lo que la hace popular no sólo entre quienes buscan despertarse por la mañana, sino también entre los atletas. Sin embargo, como con cualquier sustancia, hay límites sobre cuánto deberíamos consumir. La cantidad segura de cafeína varía según la persona. Factores como el peso, la edad, la tolerancia a la cafeína y la salud general pueden influir en cómo el cuerpo procesa y reacciona a esta sustancia. Sin embargo, en general, la mayoría de las investigaciones sugieren que el consumo moderado de cafeína, tres o cuatro tazas de café al día, es generalmente seguro y puede tener incluso algunos beneficios para la salud. Es importante mencionar que no todas las tazas de café son iguales. La cantidad de cafeína en una taza puede variar según el tipo de grano, cómo se prepara y la cantidad que se sirve. Por lo general, una taza estándar de café contiene entre 70 y 140 miligramos de cafeína, pero esto puede variar. Consumir demasiada cafeína puede llevar a efectos secundarios no deseados. Estos pueden incluir insomnio, nerviosismo, palpitaciones, aumento de la presión arterial y, en casos extremos, incluso arritmias cardíacas. Además, es posible desarrollar una dependencia de la cafeína, lo que significa que una persona puede comenzar a depender del café para funcionar normalmente y puede experimentar síntomas de abstinencia, como dolor de cabeza o irritabilidad, si no consume cafeína regularmente. El café también contiene otras sustancias que pueden afectar la salud. Estos incluyen antioxidantes, que pueden proteger las células del daño, y diterpenos, que pueden elevar los niveles de colesterol. El método de preparación puede influir en la cantidad de estas sustancias en el café. Por ejemplo, el café filtrado contiene menos diterpenos que el café hervido. Si hemos respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.